Muy buenas a todos, espero que estéis muy muy bien, bienvenidos a su canal de NFT Gaming, donde acá decimos toda la verdad. Chicos, aunque haya dicho obviamente que nuestro canal es de NFT Gaming y siempre lo va a hacer, bien, hoy les tengo una propuesta muy interesante y la verdad que puede ser el primer y último video o una continuación de varios videos que vamos a hacer en el canal. Bien, como siempre saben, trato de ayudar a lo que más puedo. Bien, y vamos a hacer una guía de cómo pasar de 10 a 100 dólares como mínimo en este mes. ¿Es posible? Sí, Tanito, es posible, obviamente, pero necesita también un poco de compromiso de la parte de ustedes, pero se puede lograr. Si yo pude llegar, yo arranqué con 17, pero vamos a redondear en 10, vamos a arrancar de 10 dólares hasta llegar a 100 y bueno, después de 100 a lo que sería su objetivo. Pero el objetivo principal va a ser llegar de 10 a 100. Bien, obviamente vamos a hacer trading todos juntos, yo los voy a ayudar, les voy a compartir mis trades. Así, obviamente, tenemos un mayor porcentaje de efectividad. Como les digo, yo les voy a mostrar todo mi historial, si quieren, obviamente, con el historial nadie puede mentir, así que ustedes van a corroborar si deciden seguir mis pasos. Así podemos, yo los puedo ayudar a llevarlos a, por lo menos, a cumplir su objetivo. O si querés pasar de 10 a 20, de 10 a 30, 35, 32, 28, los números que ustedes quieran, a mil quizás, si tenemos bastante suerte y sos constante, porque esto, obviamente, yo no vendo humo. Les voy a mostrar mi historial para que puedan verlo y así compararlo si verdaderamente quieren aprender o no. Bien, antes de pasar al video, también te quiero recordar que este es un sorteo activo en la descripción por comentar lo que dice acá abajo, dejándote un hermoso me gusta y sumándote a nuestra hermosa comunidad que, de paso, me ayudás muchísimo con solamente dejar un me gusta, es un segundo, y al canal le ayuda mucho. Y también nos ayudás a todos nosotros porque, si les interesa este contenido, llega más gente. Obviamente, si lo comentan y le ponen me gusta, así podemos ayudar a más gente. Como saben, mi lema principal es tratar de ayudarle lo que más puedo. Bien, ahora sí, sin más vueltas, vamos rápidamente a la página. Bien, antes de iniciar, obviamente, si no tenés ni idea de trading y te gustaría aprender, yo, básicamente, me tomé el trabajo también de, más allá de los directos que nosotros hacemos, me gustaría también que me dejen un comentario si les gustaría que haga directos acá en YouTube. Bien, pero, básicamente, las clases, la clase número 1 de trading, arrancamos de cero, literal, de cero. Si sin conocimiento, arrancan de cero en la clase número 1. La clase número 2, clase número 3, está todo en la descripción. Bien, vienen acá donde dice videos, vienen acá donde dice destacados, y acá les sale clase número 1, la di hace 4 meses. Clase número 2, clase número 3, número 4. Yo les recomiendo que vean las 4, o por lo menos las primeras 3, aunque para mí la más importante es la 4, pero no podés ver la 4 sin ver la 2, las anteriores, ¿no? Bien, esto es para iniciar. Bien, perfecto, vamos a arrancar. Bien, entonces, acá nosotros vamos a tener en la descripción un grupo absolutamente gratis, bien, que nosotros anteriormente lo utilizábamos, lo venía utilizando, la verdad, pero también, eh, ¿cómo decirlo? O sea, yo trato de ayudar, pero también yo quiero que ustedes me ayuden. Básicamente, este es un grupo absolutamente gratis que nosotros tenemos. Bien, había 323 personas, supuestamente era para referidos, para los referidos nuestros, de Bingex y BitGet, ahora los links los tienen acá, básicamente. Acá se pueden crear las cuentas, ahora les voy a contar. Y acá yo compartía todos mis trades. No es un grupo de señales, básicamente no es un grupo de señales, porque son trades que yo abro. Estos son los trades que yo literalmente abro, esto fue en noviembre. Estos son trades que yo abro y si el trade sale bien es porque yo gano y si el trade sale mal es porque yo pierdo, muchachos. No es que, básicamente, acá si el trade es bueno, me lleno de flores y si el trade es malo o no. Es los trades que yo abro, literal. Entonces, yo les voy a compartir todos los trades, no es un grupo de señales, sino es un grupo donde yo comparto mis propios trades. ¿Te entiendes? Perfecto. ¿Una vez que entiendan eso? Bien, ahora, a este grupo va a poder entrar cualquiera, literal. Va a poder entrar cualquiera, va a poder venir Pepito, que es la primera vez que ve este video, puede entrar a este grupo. Bien, yo voy a compartir mis propios trades de que lleguemos de 10 a 100 dólares. Bien, una vez que lleguemos de 10 a 100 dólares, ustedes si quieren pueden aprovechar, no sé, podemos, literal, podemos tardar un mes en llegar de 10 a 100, o en 5 días si tenemos una racha súper recontra positiva. Pero bueno, esto depende de ustedes. Si vos querés aprovechar solamente el tiempo pasajero que dura este grupo, bueno, aprovechalo. Pero si verdaderamente vos querés continuar con nosotros, bien, acá básicamente tiene los links que van a estar en la descripción. Si vos te creás una cuenta en Bingex o en BitGet, bien, y me mandás la captura pantalla por privado, y le cargas saldo para tradear, que puede ser el mismo saldo que vos estás utilizando acá para tradear, vas a poder tener acceso al grupo VIP privado nuestro, que es lo mismo. Acá comparto mis trades, pero este es el grupo que nosotros venimos tradeando hace rato. Tenemos una efectividad súper alta, tenemos una efectividad súper alta, tenemos unos 46 trades ganadores y 8 perdedores. Estos 8 perdedores recuerden que los stop loss rondan entre el 10, 15 a 20%, así que básicamente redondemos para arriba, vayamos con la mala. Bien, básicamente los trades son que perdemos por stop loss, perdemos el 1,5% por tirarte un nutro. Bien, algunos pueden ser un poco menos, algunos quizás el 2%. Bien, entonces, como mucho perdimos el 16% de la cartera, de la cuenta, pero como máximo pudimos ganar absolutamente de acá, yo los ganadores los doy del take profit número 2 hacia arriba, y básicamente un stop loss en ganancia, en pre-even. Entonces, multipliquen que mínimo de acá son los take profit número 2, que son el 10%, entonces, a nuestra inversión inicial nosotros le hicimos un por mucho, muchachos. Yo les voy a mostrar absolutamente todo. Si venimos básicamente en Bingex, en BitGet, perdón, yo acá tengo mi cuenta, yo estuve retirando obviamente, estoy con 55 dólares, bien, tranquilo, ahí con 55 dólares. Y en Bingex tengo aproximadamente unos 813 dólares. Bien, de esto nosotros arrancamos con 500, cada uno puede arrancar con lo que quiera, yo arrancamos con 500, llegamos a 5.000, retiré obviamente parte de la ganancia, porque todo eso lo expliqué en las clases, número 1, 2, 3 y 4, que obviamente nosotros tenemos que ir tomando ganancias, y no obviamente, si las ganancias las vamos a ir reutilizando, pero cuando llegues a una meta, vos tenés que ponerte metas, retirás y podés conseguir continuando tranquilamente. Como siempre digo, hay un dicho acá en Argentina, que calculo que en todos los países se dice, más vale pájaro en mano que 100 volando. Entonces, yo básicamente de 5.000 retiré una gran parte, y sigo tradeando con lo que yo tengo. Esto de acá, recuerden que yo arrancamos con 500 y llegué a 5.000. Bien, no me creen, vamos a ver obviamente el historial. Venimos acá donde dice perpetuo, bien, vamos a venir donde dice acá historial de trading, vamos al fondo, bien, acá ya por ejemplo podemos ver algunas positivas que tuvimos actualmente, pero vamos de atrás adelante, no les voy a mostrar todo porque sigamos a estar 2 horas, pero básicamente pueden ver absolutamente todo. Bien, acá tenemos 10, 4, obviamente pierdo 76, tuqui tuqui, yo les muestro absolutamente todo, así tal cual, sin filtro. Bien, vengo acá, 24, bien, ahí por ahora veníamos ahí, pero ahora empiecen a ver. 19, 23, 27, 10, 12, 54, 2 dólares, después podemos seguir, 7, 8, 12, 17, 12, 3, 13, pierdo 10, gano 1 con 20, 3 dólares 52, 71, 97, 72, 117, y así sucesivamente puedo estar un rato largo y hasta que se saquen las cuentas, 140, pierdo 84 y así sucesivamente. Bien, si sacamos las cuentas, terminamos siendo súper rentables y obviamente el trading es de renta variable, muchachos, podemos estar todo el día, son 47 ojas, si quieren las podemos ver una por una, hasta que ustedes me digan, yo no tengo problema, podemos mostrar absolutamente todo, absolutamente todo, todo el hijillo. Bien, y bueno, como les digo, el trading es de renta variable, quizás podamos tener una racha súper positiva y podamos llegar de 10 dólares, llegar absolutamente rápido a los 100, o quizás podemos tardar 2, 3 semanas, o quizás tardar un mes, o quizás obviamente retroceder de 10 dólares, retroceder a 5 y ahí seguir avanzando. Pero básicamente para que vean, yo les muestro el historial, creo que el historial no se puede editar, así que pueden verlo absolutamente todo. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Bien, entonces, ya teniendo los datos, que básicamente estamos teniendo acá, un 22% y así lucidamente, ya viendo que somos rentables, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como ya tenemos lo que están conmigo, ya están en BingEx y en BitGet, y están en el grupo VIP de trading, recuerden, en la que yo les dije, había 320 personas, de las 320 personas, solamente 24 siguieron, porque hicieron las cosas bien. Estas 124 personas me enviaron la captura pantalla por privado, entonces, al privado mío, la captura pantalla de que se creara una cuenta con mi código, y que le cargaron crédito. Solamente siguieron un cuarto de lo que era el grupo anterior. Así que si vos no querés ser de los que se quedan afuera, básicamente podés hacerlo. Ahora después de ahí en más, yo obviamente les mando los trades, pero si vos querés traería por tu cuenta y tomar también los que yo abro, o hacerlo tranquilo. Básicamente yo les comparto los que yo abro, no abro uno sin mandarlos a ustedes. Bien, entonces, ya aclarando esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, lo que vamos a hacer para que todo el mundo lo pueda hacer, porque yo sé que algunos ya tienen cuenta en BingEx y no se quieren crear una, no importa. Vamos a hacerlo en Binance. Esto es la cuenta mía de Binance. Bien, yo tengo acá unos 277 dólares. De esto yo voy a tomar 10 para empezar a traer junto a ustedes. Bien, tenemos acá donde dice transferir, venimos acá donde dice de spot, ah, lo enviamos a USD Futuros. 10 dólares, confirmar, listo. Ya tenemos los 10 dólares en Futuros. Bien, venimos acá donde dice derivados, USDT. Y ahí arrancamos, vamos a arrancar esta misión juntos. Yo anteriormente ya lo hice, ya llegué de 17, llegué acá, tenemos los 10, ¿ven? Yo llegué de 17, llegué a 150, si no me equivoco. Ahora vamos a hacerlo nuevamente. Bien, entonces, ¿pero por qué tanito están tan seguros que podés hacerlo? Porque tenés que tener constancia y ser consciente. Yo no vendo humo, vuelvo a decirlo, y lo vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Pero, obviamente, ¿cómo haces? ¿Es magia esto? No, no es magia. Tenés que estudiar y aprender. Primero estudiense la clase 1, 2, 3 y 4. Y después tenemos acá lo siguiente. Tenemos nosotros esta herramienta súper poderosa. Es una herramienta de pago que si les interesa, me pueden pedir el link y yo, o se la dejan en la descripción si quieren. Pero, es una herramienta muy interesante. Esto acá, básicamente está súper explicado, súper sencillo. Te das cuenta que es un mapa de calor. ¿Qué es un mapa de calor? El mapa de calor este, con la herramienta, nosotros podemos ver dónde están los puntos de liquidaciones de los longs y de los shorts. Acá, por ejemplo, era súper sencillo. Bien, podemos ver arriba a la derecha que dice por 25, por 50, por 100, son los apalancamientos. Acá era un punto de liquidación de los que iban en short, básicamente. Entraron por acá, por acá, abrieron un short, por acá, y su liquidación estaba acá, para hacer una idea. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacen los precios? ¿Qué es lo que hacen las exchange? Las exchange, o las ballenas, como quieran llamarlo, bien, son los que nunca pierden. Entonces, las exchange, para ganar siempre, porque siempre ganan dinero, nosotros tenemos que hacer los krill, no sé si la pará, no, los pececitos que van detrás de la ballena, bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Bien, las exchange, la forma de ganar que tienen, es siempre con las comisiones, obviamente, nos ponen una pequeña comisión, pero en la sumatoria es mucho, pero las exchange ganan cuando, ganan más dinero, perdón, ganan cuando, o nos toca el stop loss, o nos liquidan la posición. Entonces, ¿qué hacen los precios? Siempre, el precio va atrás de las liquidaciones. Entonces, el precio viene acá, todo el mundo piensa que Bitcoin empieza a ir para arriba, cuando llega a este punto, piensan que va a quebrar, si te hace un amague, y después te viene atrás de la liquidación de precios. Esto está recontra, recomprobado, ya hace meses venimos tradeando con esta herramienta, y es súper rentable, básicamente. Bien, aquí, por ejemplo, acá, por ejemplo, tenemos otro punto de liquidación, y así podemos estar viendo un montonazo, pero esto no es todo. Esta herramienta, que se llama Train Different, es una herramienta súper poderosa, súper fuerte, y aparte intuitiva, tiene su curso de cómo utilizarla, su curso de training y demás, que pueden hacerlo absolutamente gratis por tres días, el modo prueba, pero esta herramienta se paga sola, muchachos, la mensualidad, si no me equivoco, vale 60 o 70 dólares, o 80, no estoy seguro, pero se paga sola, ¿por qué? Porque nosotros pasamos de 500 a 5000, entonces, básicamente, vos arrancás con 10 dólares, llegás a 100, obviamente con mi ayuda, ya te podés pagar la herramienta y después podés traer solo. Solamente tiene Bitcoin, no, no tiene Bitcoin, tiene Ethereum, tiene ADA, AVAX, BNB, Dogecoin, DOT, MATIC, TRX, XRP, y así sucesivamente, vamos a ver por ejemplo ADA, por tomarte un ejemplo, entonces, podemos ver acá las pools de liquidez de ADA, bien, el precio viene acá, básicamente, viene a liquidar la posición que había por acá, y el precio empieza a rebotar en la posición, y así sucesivamente va a comerse las pools que están más arriba, esto se puede filtrar por cantidad de volumen, puedo filtrarla en millones, estas recuerden que son millones, bien, estas son pools de 8 millones, y así sucesivamente, ven que podemos filtrar, así se ve mucho más claro, después podemos venir, a no sé, a la de, a la de ADA, que por ejemplo, hace unos días sacamos un 150%, acá tenemos ADA, que viene moviéndose súper bien, pero si, tanito, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué se mueve tan así ADA? Y, básicamente, si vemos los mapas, si vos lo ves así, o sea, miren lo fácil que es, si vos lo ves así el mapa, si vos sacamos todas las pools de liquidez, decís, uh, pero esto es sin, es intradiable, yo voy en long, me liquidan acá, bueno, vos ponés el pool de liquidez, tuqui, 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 bueno, si el precio lo tenés por acá, tenés esta liquidez de abajo, acá abajo, ojo, no es tampoco, no es que te, o sea, la herramienta te marca, a dónde puede ir el precio, pero tenés más chances, de que venga arriba, o meterle un short acá, esperarlo en los 21, 31, si querés, y lo abrís acá, y básicamente, te viene a liquidar la posición de acá abajo, y que en ese pedacito, solamente ya te ganaste un 6%, de este movimiento de acá a acá, esto se dio hoy, lamentablemente lo vi, lo estoy viendo ahora, con ustedes, en este movimiento se abrió un 6%, se dan cuenta que es una herramienta súper interesante, viene, liquida esta posición, y otra vez para arriba, y viene seguramente, a liquidar esta posición chiquita, que está acá, esta liquidez, que tenemos acá, que son de los por, de los por 25, hay más liquidez arriba, puede llegar a venir hasta acá, pero básicamente va, seguramente cuando vengan el video, y muy probablemente, vino nuevamente a los 21, 21, 33, vuelve a bajar, vuelve a subir, depende de todo, pero más allá de que nosotros, vamos a iniciar, estos días de febrero, esta semana, de la primera semana de febrero, hay noticias súper importantes, entonces, esta semana va a haber mucha volatilidad, hay noticias muy importantes, esta es una herramienta que se llama Investings, que acá te muestran el calendario económico, podemos filtrarlo de toda esta semana, de todo el mes, de las fechas que vos quieras, con tu horario y demás, entonces, esta semana va a haber mucha volatilidad, y nosotros la podemos aprovechar a full, ¿por qué? porque básicamente va a haber noticias muy interesantes, obviamente tenemos, las que más nos interesa son las de Estados Unidos, y también un poco la de China, también depende de Europa, pero tenemos importantes noticias de Estados Unidos, tenemos por ejemplo la tasa de desempleo, la tasa de interés, que básicamente la vienen bajando, pero sabemos que va a llegar un momento, que no va a dar más, y va a tener que subir un poco, y que va a pasar el precio, el precio nos viene amagando, que viene, que se viene acercando a los 24, 25, depende la noticia que dé, básicamente volvemos a sacar a full de liquidez, y sabemos hasta donde puede venir, donde pueden venir el precio, nosotros podemos adentrar, seguramente, cuando vos veas el video, el precio haya tocado los 22,800, y después venga hacia arriba, muy probablemente, que vamos a poner el resto de liquidez, de las fulles, así lo podemos ver, bien, pero hay liquidez, podemos ver también, que depende de la noticia que den, porque las noticias, tenemos que esperar hasta que se den el momento, puede llegar a venir el precio, hasta los 25,200, una vez que el precio llega acá, y muy probablemente, muy probablemente, cuando venga el precio de los 25,800, muy probablemente, el precio vuelve a retroceder, seguramente tenga un impulso, y un retroceso, como bien sabemos, entonces, hasta donde puede llegar a moverse Bitcoin, en estos días, estos días, Bitcoin se puede mover, hasta un, un poquito más si querés, pero un 9%, básicamente, un 9% que si vas a apalancar por 10, ahí ya nomás tenés, un 90% de tu posición, si la cuenta no me falla, ya teníamos, e hicimos un 50% de nuestra inversión inicial, que si arrancamos con 10, ya tenemos 15 dólares, y así con el resto, si Bitcoin sube, que podemos ver, todo el resto, de la, de los activos, que podemos ver, así que bueno muchachos, la verdad, que como les digo, vamos a estar activos, 24,7, acá obviamente, también tenemos, la analizamos, en Trade in View, que es una herramienta gratuita, nosotros, estamos haciendo lo mejor posible, venimos bastante, bastante bien, como les digo, nosotros también analizamos, y estamos en vivo, y en directo, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, hora argentina, vamos a estar siempre activos, viendo obviamente, nuestro contenido principal, siempre va a ser el mundo, del NFT Games, pero también, obviamente, vamos a aprovechar, estas movidas, y vamos a empezar, a tradear todos juntos, recuerden, siempre estar dentro, de nuestra comunidad, como les digo, tanto en la comunidad nuestra, de Telegram, que la tenemos acá, o nuestro hermoso Discord, que tenemos un apartado exclusivo, de trading, podemos hablar, absolutamente todos, acá nos muestran, las ganancias y demás, nos vamos contando, miren esta, miren esta, miren la otra, acá por ejemplo, algunos, es en chef, fíjense, que te, pueden traer en short, por ejemplo, a APT, por ejemplo, o las ganancias, compartir los momentos de alegría, pueden aprovechar, absolutamente todo, y estamos tradeando, en vivo y en directo, también en Twitch, el otro día abrimos una, y sacamos el 120%, así que, siempre les recomiendo, estar, estar lo más pendiente posible, el trading, obviamente es de renta variable, este mes nos puede, podemos sacar un 300%, y el mes que viene, podemos estar en negativo, así que, siempre presten atención, siempre estén lo más atentos posible, y bueno, si llegaron hasta acá, es porque les gustó el video, recuerda dejar todo lo mismo, si me gusta, suscríbete al YouTube que me estás viendo, y también, recordad activar la campanita, así para que YouTube te notificas, cuando entramos a un próximo video, esto fue todo por hoy, nos vemos.